¿A qué Farideh Raful le dijo no? Como usted sabrá, a ella se le ofrecieron cargos en el gobierno. A todos dijo no. Y yo dije, hizo bien. Porque Luis Abinader se ha manejado con ella con un código que no inspira confianza. Eso de incluso ningunearla públicamente no fue algo que ayudara a restablecer la buena relación que en algún momento ellos sostuvieron. Y sin embargo fue así. Al presidente se le fue la mano con la muchacha. Pero también es cierto que desde el palacio le hicieron llegar otra propuesta. Y la misma era crematística, era pecuniaria, era... No, pecuniaria no, retiro eso. Era una propuesta económica. Y aquí tenemos que hilar fino. Porque cuando en política usted hace ofertas económicas, usted no le dice a nadie. Usted no dice, mira fulano, coge esos 20 millones ahí. No, 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 no. Esa no es la forma. El código en política es básicamente el siguiente. Mira estos 20 millones. Un ejemplo. Para que te manejes con tu campaña. Mira estos 20 millones para que recuperes lo que has invertido hasta ahora en tu campaña. En ambos casos, ese tipo de propuestas se le hace a una persona. El primero es para que la persona venga al partido. Y esas propuestas las hace el oficialismo. Y la otra propuesta es para que fulano decline. También las hace el oficialismo. A Farideh Raful, y hablando de 20 millones, y vamos directo al grano, se le propuso esa cifra. No groseramente, sino mira, pero está bien, tú no quieres cargo en el gobierno. Mira, lo que tú vas a invertir en tu campaña, hija mía, tenlo ahí en queue. Tanto, 20 millones de pesos. Y categóricamente, Farideh Raful dijo no. Otro golpe que no ayuda en nada. A que se restablezca esa relación. 20 millones de pesos le ofreció el oficialismo a Farideh Raful. Para que este conflicto se maneje en los mejores términos posibles. Y no constituya un escándalo. Y a eso yo le llamo la propuesta del silencio. Un silencio que pretende llevar armonía. Porque lo que el presidente quiere hacer es instaurar la narrativa. De que mientras en la alianza hay incertidumbre y desconfianza. El oficialismo va monolítico. Oigan bien, va monolítico. Entiéndase de una sola pieza. A enfrentar ese proceso electoral. Al presidente le interesa vender esa narrativa. Para seguir explotando la desconfianza que impera a todas luces. Justificada, por cierto, de ambas partes. Entre Leonel y Danilo Medina. Pero Farideh Raful acaba de decir no. Entiéndase que el pleito sigue. Se ha dicho incluso. Yo no creo que ella lo haga. Pero se ha dicho que ella tiene sus maletas hechas. Que si en el PRM no se decantan por ella. Será candidata a senador por otro partido. Yo no sé si aún queda algún plazo por vencer. Pero. Podría imaginar que incluso. No determinar cuál es el candidato a este segundo. Tiene que ver directamente con una táctica o maniobra. Para dejarle el menor tiempo posible a Farideh. A favor. Para que ejecute la maniobra de irse a otra organización como candidata. No lo sé. Estoy especulando en esta última parte. Ahora. Yo digo. Que no creo que ella se dé ese tiro. Yo entiendo que ella se queda en el PRM. También de que le retiren el apoyo. Porque ella tiene que saber. Que Luis Abinader no será para siempre. No será para siempre. Y que para muchos. Ella será vista a partir de ahora. Como un mártir. Esa es una. Yo buscándole la vuelta a su narrativa política. La sacrificaron. La sacrificada. El mártir. Y después. Se lo debemos a Farideh. Tenemos que darle la oportunidad. A la mujer que ya no es muchacha. Que fue sacrificada. En el 2024. Sea dicha la verdad. Pero Farideh señores. Dijo que no. A esta propuesta económica. La friolera suma de 20 millones de pesos. Para que se pare. Y diga públicamente. Que ella apoya. Lo que. Determine el partido. Y que. La organización. Va unida a las elecciones. Mira ahí. Esos 20 millones. No sabemos. Si tú ya gastaste. En tu campaña. Yo diría. Que campaña. Diría yo. Pero bueno. Mira esos 20 millones. Para que. En el 28. La campaña tuya. Lo que sea. Tenlo ahí frenado. Siempre a un pretexto. Porque usted no va a decirle. A una muchacha. De ese. De ese perfil. Cual si fuese. Ya usted sabe. 20 millones. No. Ese no es el código. Eso ofende. No es así. Que se maneja. Y quien hace la propuesta. Tiene que. Caminar. En los códigos. De. De la vergüenza. Porque si. Del otro lado. Hay criterio. Y usted se maneja mal. Se cae la vuelta. Porque le va a decir. Yo soy un. Un puto. ¿No? Yo soy. No. Eso está mal. Tumba eso. Eso no va. Y esa ofensa. El problema. No es el dinero. Es decir. El problema. No es el fondo. El problema. Es la forma. Pero Faride. Acaba de decir. Que no. A esta propuesta. De 20 millones. De pesos. Para que la fiesta. Por la senaduría. Quede en paz. Y ella se aparte. Y permita. Que el partido. Coloque. A quien entiendan. Es el mejor. Candidato. Para no perder esa plaza. Frente a Omar Fernández. Así. Están las cosas. Así continúa el drama. De Faride. Lo más reciente. Primicia. Le ofrecieron 20 millones. Y ella. Una vez más. Le dijo que no. Al presidente. Mi nombre es Robinson. Tengo 32 años. Y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado. Hago delivery. Y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre. Y con una tía mía. Yo me enteré. Por el día de un amigo mío. Que me dijo que se sacó 50 mil pesos. Que agarró tres números. Y le dieron 50 mil pesos. Que le faltó un número. Para los 25 millones. Después de ahí. Yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué. Me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos. A ver si yo me había sacado. Los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones. Lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré. Porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa. Ese era. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los te don. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4. Ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que jueguen en la Garra 4. Que es algo confiable. Que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis. Como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los te don. Estoy muy contento. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil. Y lleva, oigan esto que voy a decir. Un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos. Si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta. Extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD. Tu primer vehículo eléctrico totalmente. Para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas. Tenemos camiones. Tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas. En fin. Para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD. Teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos.